La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega este domingo los premios Oscar, los galardones de la industria, del séptimo arte. Varios latinos forman parte de los nominados de la edición número 95. Son estos. Alfonso Cuarón, el mexicano, se encuentra nominado en la categoría de mejor cortometraje por su trabajo Le Pupil, un drama de 37 minutos de duración que relata la situación de varias chicas rebeldes en un internado católico. La cubana Ana de Armas ha sido nominada a mejor actriz gracias a su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde. La cinta de Netflix aborda la historia desde el punto de vista personal, romántico y profesional del ícono de la cultura estadounidense. La película argentina 1985 está nominada a mejor largometraje internacional, está dirigida por Santiago Mitre y cuenta con la actuación de Ricardo Darín y Peter Lanzani. Es la octava película argentina que compite por el premio a mejor largometraje internacional. Guillermo del Toro vuelve a estar en la lista de nominados para estos Oscar por la película Pinocchio, que se colocó en la lista de mejor largometraje animado. El mexicano que dirigió la cinta ha adaptado el clásico infantil de una forma mucho más oscura y ha recibido los elogios de la crítica. Alejandro González Iñárritu, el director mexicano, ha obtenido una única nominación a Mejor Cinematografía por Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. La historia habla sobre la vida de un periodista y documentalista mexicano que regresa a su país tras triunfar en el extranjero y espera reencontrarse con su identidad, pero no será fácil. Estos son los latinos nominados, pero se espera que en la ceremonia también hagan acto de presencia a otros hispanos importantes como Sofía Carson, Salma Hayek, Antonio Banderas, Tenoch Huerta o Diego Calva, que también han destacado a lo largo del 2022 con varias producciones. Antonio Belchi, Voteamérica. Tenoch Huerta, 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 Tenoch Huerta